Y ahora, el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Ya siendo las 8 con 26 de la mañana, continuamos avanzando en el tiempo este jueves, que ya casi es viernes. Seguramente muchos de ustedes ya están pensando en qué van a ser este fin de semana. Y algo que también van a estar subiendo el día de hoy son las temperaturas. Así que le digo de una vez que el fin de semana va a estar algo cálido. Buena noticia para muchos, para otros. No tanto por el momento. Esas temperaturas ya alcanzando ese rango de los 70s, no solamente aquí en el Valle, sino en todo el sur de Texas. Podemos notar entonces que ya estamos en estos comienzos más templados del día. Aquí en el Valle podemos observar que estamos sobre todo en esos medios 70s, en el Condado Hidalgo, el Condado Willas y los bajos 70s. Pero note como Brownsville ya está en los 78 grados. Para el día de hoy entonces esperamos que ese cielo todavía tenga algo de nubosidad. Pero note como hacia las 5 de la tarde podríamos tener oportunidad de ver algo más de sol. Así que tómenlo en cuenta, el bloqueador solar va a ser muy importante el día de hoy. Sobre todo porque aunque tenemos algo de nubosidad, ese sol va a estar en intervalos. Así que tomen en cuenta que los rayos UV están en un índice de 10. Así que entre las 2 y 3 de la tarde, si usted tiene alguna actividad, es muy importante que beba agua suficiente, pero también que se ponga su bloqueador solar. El viento en este momento ya se encuentra con esas fuerzas de entre las 10, 15 millas por hora. Realmente no es algo muy fuerte, pero más tarde esas ráfagas comenzarán a subir. Sobre todo vemos esa actividad de ráfagas en el Condado Hidalgo. 10 de la mañana ya en esas 27 millas por hora y esperamos ya eso de las 2 de la tarde estén en esas 30 millas por hora. Así que tómenlo en cuenta. Esto es un promedio, una antelación que hace nuestro modelo. Esto podría ser un poco más fuerte. Así que vamos a tener en cuenta que a partir de mediodía se nos van esas ráfagas por encima de las 30 millas por hora. Condiciones que se van a quedar durante todo el día y también mañana. De hecho, mañana incrementa porque son el resultado de una diferencia de presión que tenemos en diferentes alturas de la atmósfera. Así que por favor, tomen en cuenta. Ya con esos vientos tan fuertes podemos mover desde un bote de basura a objetos por encima de las 30 libras. No podría mover un ser humano definitivamente, pero sí que podríamos estarlo sintiendo cuando conduzcamos. Por lo que es muy importante que esté prestando algo de más atención y con ambas manos en el volante para evitar cualquier accidente. Así que también vamos a notar cómo hacia el fin de semana la humedad de hecho va a incrementar un poquito más. Aunque en general ya nos quedamos con días muy húmedos. Ya llegó ese momento del año y aunque tenemos humedad, eso no significa que tendremos lluvia por lo menos en los próximos días. Ya hacia la siguiente semana sí que tendremos esa probabilidad muy mínima lunes y martes y luego el miércoles subirá, pero hacia la noche. Así que los que el fin de semana salen a otras zonas de Monterrey se van a encontrar 33 grados centígrados, condiciones bastante soleadas en Laredo. Ya esos 99 el sábado, sensaciones por encima de los 100. Corpus Christi muy ventoso este fin de semana en los 80. San Antonio tormentas, así que tómenlo en cuenta si usted viaja a esta zona. Y Houston con esos medios 80, condiciones muy ventosas. Aquí en el Valle nos vamos a quedar en los bajos 90, pero vamos a estar en sensaciones en los 100. Así que tómenlo en cuenta sobre todo para el día domingo. Y los siguientes días vamos a estar continuando en esta racha en los 90 con esos cielos parcialmente nublados. Y teniendo entonces ya la otra semana algo más de oportunidad de lluvia. Hasta aquí su pronóstico del tiempo.